Allá por 2017 nació una serie de adolescentes totalmente diferente a todo lo que se había hecho antes. La premisa era sencilla, una chica llega desde Nueva York a un pequeño pueblo donde todos esconden secretos. Pero esa premisa ha dado lugar ya a 5 temporadas de una de las series más exitosas de los últimos años. Así que en este vídeo te resumo Riverdale. Temporadas 1, 2, 3, 4 y 5. El eje central de la primera temporada es la desaparición de Jason Blossom, quien en la mañana del 4 de julio se hallaba a las orillas del río Sweetwater junto a su hermana melliza Cheryl Blossom. Archie se hallaba en las cercanías y oyó disparos junto a la señorita Grandy, profesora de música con la que tiene una relación a escondida. Pero para no comprometerla, los dos se callaron al respecto de lo que oyeron allí. Él, lleno de culpas, termina reconociendo su presencia en el lugar pero sin involucrarla. Aunque a la larga todo se sabe y ella, ante la vergüenza pública, se muda a la vecina localidad de Greendale. En cuanto a los disparos, no tenían conexión con el hecho y fueron provocados por un par de Boy Scout. Paralelamente, la incipiente relación entre Archie y Betty fracasa, sobre todo tras la llegada de Verónica Lodge, quien llega a la ciudad junto a su madre Hermión, de la cual no sabe que viene a concretar una compra de tierras en favor de su esposo Iram, que está en prisión por negocios fraudulentos. La operación incluye el terreno del autocine en que vive y trabaja Joget Jones, de quien incluso su propio padre FP, líder de la banda de motociclistas Serpent, ha realizado bajo encargo de manes y destrozos destinados a bajar el valor de la propiedad. La relación entre Archie y Verónica se afianza, lo mismo que entre Joget y Betty, quienes cada vez más detectivescos, descubren que los Blossom y los Cooper, de común acuerdo, han internado a Polly, hermana de Betty, en un reformatorio conocido como Hermana de la Misericordia, ocultando que está embarazada de mellizos cuyo padre es Jason, ya para entonces hallado sin vida. Polly es rescatada del internado y regresa a Riverdale para instalarse. Paradójicamente junto a los Blossom, cuyo principal interés son los mellizos que esperan. El pasado de ambas familias es bastante escabroso, arrastrando un viejo pleito entre tatarabuelos, pero la cosa se complica todavía más al revelarse que Polly y Jason estaban emparentados entre sí, de ahí que la relación fuera desaprobada. Las sospechas sobre el asesinato van pasando de uno a otro, y en un momento el propio FP, intimidado por amenazas contra la vida de su hijo, se autoincrimina por el hecho, pero un pendrive fallado en una chaqueta da la prueba definitiva. El asesino de Jason es en realidad su propio padre Clifford, cuyo hijo no tenía interés en continuar el negocio familiar y además amenazaba con denunciar operaciones de tráfico de heroína camufladas como producción y distribución de jarabe de maple, producto ligado a la tradición familiar. Este es el motivo por el cual lo terminó matando con un disparo en la cabeza. Cuando la policía va a por Clifford, lo encuentran colgado. Su suicidio no deja el caso oficialmente esclarecido y FP continúa en prisión. Cheryl, quien al parecer sostenía alguna relación incestuosa con su hermano, nunca terminamos de saber si platónica o no, intenta suicidarse en el río helado, pero es salvada a tiempo por Archie, quien rompe el hielo a golpes. En el final de temporada, Archie almuerza con su padre Fred en el restaurante Pops cuando un hombre encapuchado entra con la aparente intención de cometer un asalto, y termina huyendo tras disparar y dejar herido a Fred. El tema central de la segunda temporada es la incertidumbre de quien se esconde tras el enmascarado, quien luego de herir a Fred sigue dando noticia cuando asesina a la señorita Grandy en la localidad vecina de Greendale, y fracasando en el intento con la pareja de estudiantes formada por Moose y Meade, aunque a ella la asesinará más adelante durante la representación de un musical basado en Carrie. Las pistas poco a poco conducen a un portero del colegio apellidado Benson, de quien Yuyat descubre que de niño fue único superviviente de la familia Conway, masacrada por un asesino serial. Tanto Archie como Yuyat flirtean con el Bajo Mundo, el primero casi como aprendiz mafioso de Iram Lodge, decidido a quedarse con la parte sur de Riverdale. Situaciones inaceptables que le toca ver hacen que Archie entre en conflicto con sus principios. En cuanto a Yuyat, al hallarse su padre entre rejas, se acerca a los Serpent mientras se aleja algo de Betty, y hace migas con Tony Topaz, integrante de tal banda. Los hijos perdidos y hermanos reaparecidos son una constante en Riverdale, y así aparece Chick, hermano de Betty que fue dado en adopción tras un embarazo no deseado, producto de una antigua relación entre su madre Alice y FP. Se instala en casa de los Cooper, pero sus actividades son turbia y hasta recibe a clientes. En una discusión con uno de ellos, la cosa sale mal, teniendo a Alice y Betty que borrar todo rastro del crimen y arrojar el cuerpo a un pantano con ayuda de Yuyat. La situación en Riverdale está tensa, e Iram propone a los jóvenes pasar unos días en un paraje alejado denominado Shoudon Lake, aunque envía su guardaespalda a Andre para estar vigilándolos de cerca cuando empiecen a protestar. En un episodio viene Slasher, un desquiciado comerciante local irrumpe en la casa con un par de secuaces para robar y abusar de las chicas. El hombre consigue darse a la fuga y en mitad del bosque Andre lo liquida de un disparo, episodio que tendrá consecuencias futuras. Finalmente se revela que quien en el pasado había asesinado a la familia Conway fue el padre de Hal Cooper, es decir, el abuelo de Betty, debido a que los chantajeaban por conocer un secreto del pasado familiar. El enmascarado, por lo tanto, es el propio Hal, que termina en prisión. En la última escena de esta temporada, también Archie es arrestado, en su caso por el asesinato del comerciante psicópata de Shoudon Lake. La tercera temporada comienza con el juicio en el cual Archie es defendido por su propia madre. El jurado no llega a un veredicto y en un giro algo absurdo se declara culpable para evitar un nuevo proceso, por lo que termina en un correccional de menores. Allí, en connivencia con el gobernador, el director hace funcionar un club de apuestas clandestino en el que Archie se desempeña como boxeador, habilidad que seguirá utilizando más adelante. También se topa con algunos integrantes de Los Diablos, banda rival de Los Serpent, pero superada la tensión inicial, termina elaborando con ellos una fuga en la cual tiene una participación decisiva su grupo de amigos. En esta temporada empiezan a aparecer personas muertas con la lengua azul y todo conduce a un juego de rol llamado Grifos y Gárgolas. Además, en un magistral capítulo de flashback que homenajea al film El Club de los Cinco, ellos interpretan de jóvenes a sus propios padres. Además, siguen los detalles turbios. Una especie de comunidad de autoayuda con comportamiento de secta, llamada la granja, capta personas vulnerables emocionalmente, entre ellas Alice, Kevin, el hijo del ex-sheriff, Cheryl o Tony, estas últimas en una relación desde hace un tiempo. Alice afirma que allí se comunica con Charles, el hijo fruto de su relación con FP, en teoría fallecido pues Chick terminó por ser un impostor. Cheryl por su parte dice ver a Jason. Iram está montando una nueva prisión en los terrenos que ha ganado y Betty logra convencerlo de interceder para trasladar allí a su padre por considerar que tendrán mejores condiciones. En el traslado ocurre un accidente y Hal es dado por muerto, aunque se trata de un truco del hombre para escapar, cosa que Betty no sabía, y luego acabará descubriendo que está vivo y actuando de nuevo como el enmascarado. Pero es que hay más todavía. Trabaja en asociación con el rey Gárgola, quien termina siendo Chick, el hijo impostor. Este acaba en prisión y Hal muerto de un tiro en la cabeza por Penélope Blonson, madre de Cheryl. En cuanto a la granja, era una organización para extraer y traficar órganos de los internos. Hay quienes convencían de que sufrir dolor físico durante un par de días les ayudaba a evacuar dolores emocionales. El matrimonio Lodge termina en prisión. Él porque su hija Verónica entregó al FBI documentación que destapa maniobras turbias y ella por intento de asesinato contra su propio marido. La temporada termina con que era cierto que Cheryl veía a su hermano, pues en su mansión tiene su cuerpo, ya que Yuya descubrió que la tumba estaba vacía. La temporada 4 comienza con el episodio más emotivo de la serie, en el cual Archie recibe la noticia de la muerte de su padre en un accidente. Se trata de un recurso argumental de los productores debido a la muerte del actor Luke Perry, pero que permite a los actores expresar su dolor de un modo que no da impresión de estar actuado. Después de esto, siguen las desmesuras. Cheryl mantiene en su casa el cuerpo de Jason e incluso se lo muestra a Tony. Todo ello mientras tío y Primo invaden la mansión a la búsqueda de una atajada tras la desaparición de Penélope. Uno de ellos termina muerto a manos de Tony con un golpe de un candelabro y hacen desaparecer el cuerpo sirviéndolo en la escena de acción de gracia. Y si queríamos oscuridad, pues hay más todavía. Un muñeco se aparece por las habitaciones de la casa y sería el alma de Julian, trillizo Blossom que nació muerto por haber sido devorado por Cheryl o al menos eso fue lo que le dijeron. De todas formas, Penélope de incógnito termina reapareciendo y Cheryl aceptando que debe dejar partir a su hermano de una vez por todas. Hasta tendrá su momento de gloria animando al equipo de fútbol junto a la Vision, en una memorable versión de Cherry Boom que está en la cima de los momentos musicales de la serie. Pero lo central de la trama transcurre en Stonewall, instituto al cual Juyat fue convocado supuestamente para perfeccionar sus habilidades como escritor. El clima que allí encuentra es bastante espeso y muy tipo Agatha Christie. A poco de llegar, el director Shipping se suicida arrojándose por una ventana. En ese lugar se escribe desde hace varias décadas una exitosa saga literaria titulada Los hermanos Baxter, cuyos autores van cambiando con el tiempo. Pero el siempre detectivesco Juyat descubre que la misma fue iniciada por su abuelo y literalmente robada por Francis Dupont, nuevo director. Los flash-forward se alternan con la línea de tiempo principal, mostrándonos que Juyat será asesinado, lo cual termina ocurriendo una noche en el bosque y la culpable es, aparentemente, Betty, por hallarse junto a él con una roca ensangrentada en la mano. Pero en esta serie ningún muerto lo está del todo. La propia Cheryl en un guiño de autoparodia dice nadie muere en Riverdale. Todo fue armado por Dupont, quien instigaba a sus alumnos a cometer el crimen perfecto como prueba para entrar al círculo de escritores. Así eliminaba a los testigos del robo de la saga. Pero tras descubrir a Betty junto al yaciente Juyat, Archie y Verónica se percatan de que sigue vivo. A partir de ese momento, representarían la farsa de que está muerto para hacer caer así a la organización de Dupont. Como parte del engaño, Betty y Archie fingen iniciar una relación, pero ello revive la atracción mutua que sentían desde la infancia, introduciendo un nuevo elemento de conflicto sentimental. Descubierto su plan y asediado por la familia de Juyat, incluido su medio hermano Charles, Dupont se termina arrojando por la misma ventana que su predecesor. En cuanto al matrimonio Lodge está en libertad, teniendo en ello mucho que ver Hermosa, medio hermana de Verónica. Más sorprendente aún es que renueven sus votos matrimoniales. Iram, de todos modos, no está bien y sufre una enfermedad muscular degenerativa. Archie da sus primeros pasos con su banda, The Archies. Pero siguen los problemas. Un anónimo viene enviando durante un tiempo a la familia de Riverdale filmaciones de sus propias casas para luego pasar a escenas actuadas con enmascarados que reproducen algunos de los asesinatos cometidos. En el colegio el director Honey se opone a la realización del baile de graduación, lo cual pone en pie de guerra al alumnado y lleva a que sus padres lo presionen para cambiar de opinión. Aún así no se rinde y filma un vídeo en los pasillos del colegio buscando crear la imagen de que el psicópata de las filmaciones trama algo allí. Pero en su torpeza filma su propio reflejo y al ser descubierto por Betty debe renunciar aunque anuncia que se va a Stonewall. Por lo pronto el baile tiene pinta de hacerse pero queda para la quinta temporada debido a que la pandemia obligó a suspender la filmación de los tres últimos episodios de la cuarta temporada. En el cierre Betty recibe en su casa un nuevo vídeo que en este caso parece mostrar al director atado a una silla mientras a su alrededor Archie y sus amigos lo llenan de cuchilladas. La quinta temporada sigue con el misterio de las cintas. Betty y Yujat llegan hasta una red clandestina de snuff movies. Archie compite en un combate de boxeo para impresionar a un comandante y conseguir acceso a la academia naval. Archie pierde e Iran lo recluta para ser teniente de alcalde de Riverdale. Tony le dice a Cheryl en medio de su campaña de reina de baile que su abuela no acepta que salga con una blossom. Betty mete a Yujat en una fiesta clandestina y encuentran que se están proyectando varias películas snuff y que Jelly Bean es una de las asistentes. En el baile de graduación Archie le cuenta a Verónica sobre su beso con Betty y rompe. Verónica vuelve a casa y le cuenta a su madre la infidelidad de Archie, con Iran escuchando de fondo. Durante el baile se emite una transmisión en directo de la banda enmascarada matando a un hombre con una máscara de búho en el videoclub, que más tarde se revela como David. Archie vuelve a casa y encuentra una cinta de vídeo que muestra una recreación de su encuentro con el encapuchado en Pops. Archie también es informado por Mary de que George y su hijo le piden que escriba una carta para negociar una sentencia menor por matar a Fred. Mientras tanto, Yujat y Betty descubren que Brett ha sido brutalmente asesinado en la cárcel. Cheryl idea un plan para persuadir a la Junta Blossom de que construyan un santuario para la tribu Uctena y así poder estar con Tony, pero se niegan. Entonces Penélope los mata mientras Cheryl y Tony están fuera de la ciudad. La familia Molloy ataca a Verónica, pero Hermosa interviene para matarlos. Hermosa y Verónica, junto con Hermión, idean un plan para obligar a Irán a retirarse. Más tarde Hermión decide divorciarse. Betty y Yujat tratan de descubrir que Charles está detrás de los recientes asesinatos de Brett, Joan y David y se enfrentan a él. Sospechan que él es el autor, pero después de interrogar a Jelly Bean descubren que fue ella porque quería pasar más tiempo con Yujat. Cuando se acerca la graduación, Archie se entera de que tendrá que repetir su último año. Sin embargo, el director le permite ir con sus compañeros de clase. Al quedar Jelly Bean al descubierto, FP toma la decisión de volver a Toledo con Gladys. Antes de la graduación, Archie y Verónica pasan la noche juntos. La pandilla se gradúa mientras Archie toma la decisión de alistarse en el ejército. FP y Jelly Bean se marchan y los estudiantes del Instituto de Riverdale entierran una cápsula del tiempo. Mientras tanto, Cheryl decide no asistir a la universidad y rompe con Tony. Tras la marcha de Archie, la pandilla deja de hablar. Verónica se va de vacaciones con Hermión y Betty le cuenta a Yujat que ha besado a Archie, lo que acaba provocando su ruptura. Un año después, Yujat va a Pops para encontrarse con Archie, Betty y Verónica, pero estos no aparecen. Después de siete años fuera de Riverdale, Archie vuelve y se encuentra a Tony actuando. Mientras tanto, Betty está entrenando con el FBI en Cuántico y ha estado teniendo pesadillas con un caso en el que fue secuestrada por el asesino de la bolsa de basura. Verónica se ha casado con su marido Chad y él quiere que formen una familia, pero Verónica no quiere todavía. En Nueva York, la novia de Yujat se va porque se da cuenta de que su novela es más importante para él. De vuelta en Riverdale, Cheryl, que se esconde en Thornhill con Nana Rose, lleva años rechazando las insinuaciones de Tony. Archie y Tony regresan a Pops para reencontrarse con Betty, Yujat y Verónica. La pandilla pronto se da cuenta de que el Instituto Riverdale está en peligro de perder su financiación debido a que los profesores y alumnos se están yendo a Stonewall. Archie convence a Betty, Yujat y Verónica para que se conviertan en profesores temporales en el Instituto Riverdale y así poder mantenerlo abierto. Más tarde, el instituto es privatizado, siendo financiado por Cheryl. Betty vuelve a casa para encontrar a Alice y a los gemelos, pero se tropieza con Polly entrando hurtadillas a alta hora de la noche. Polly afirma haber estado trabajando en un club nocturno, pero Archie la ve con un grupo y sospecha que está consumiendo drogas. Polly, que se ha marchado tras pelearse con Betty, se ve perseguida por un camión. Archie y Betty, junto con alguna de los serpents, allanan la casa de Andrews y encuentran pruebas para enviarlos a la cárcel. Betty y Archie limpian el desastre y acaban teniendo sexo en la ducha. Yujat quiere trabajar y le pide a Tabitha ser camarero en Pops. Verónica se pelea con Chad por seguirla y congelar sus cuentas bancarias. La pandilla comienza así su primer día como nuevos profesores del Instituto de Riverdale. Polly lleva varios días desaparecida tras perseguirla al camión. Betty y Alice siguen una pista del camionero y encuentran las pertenencias de Polly en el arcén de una carretera abandonada. Alice, Betty y Kevin rastrean el móvil de Polly que le lleva a un descubrimiento en un pantano. Mientras tanto, Archie pide a Verónica que financie el equipo de fútbol. Verónica busca abrir una joyería en el antiguo Blue Velvet Video. Tabitha ayuda a Yujat con su libro y lo lleva hasta un anciano que le cuenta cómo sus amigos fueron abducidos por unos extraterrestres conocidos como los hombres búho, que viven en los bosques de la carretera abandonada. Betty, Alice y Kevin llevan a la morgue un cuerpo que han encontrado en el pantano. El doctor no puede identificarlo y Betty sospecha que es el de Margaret, una mujer que desapareció hace años. Sin embargo, el cuerpo de Margaret es encontrado varios días después. Mientras tanto, Verónica trata de construir su joyería y a la vez a canalizar el dinero hacia la economía de Riverdale. Yujat y Tabitha siguen investigando a los hombres búho y descubren que Nana Rose ha mantenido el cadáver de uno de los hombres búhos en un barril de arce durante varias décadas. Revisan el cadáver en la cocina de Pops, donde Yujat ve una luz brillante fuera. Su mente se queda en blanco y no puede recordar lo que pasó después. Cuando Betty se da cuenta de que hay más mujeres desaparecidas en los pueblos cercanos, empieza a sospechar que un asesino en serie anda suelto. Yujat está en conflicto por su posible encuentro alienígena del que no recuerda nada. Kevin y Fangs deciden cerrar su relación abierta y anuncian a todos que se comprometieron y que ayudarán a Tony a criar a su hijo. Cheryl se entristece por el anuncio y decide organizar una fiesta. En la fiesta Archie y Chad se pelean, lo que hace que Verónica le solicite el divorcio. Kevin cancela su compromiso con Fangs y Cheryl comparte un apasionado beso con Minerva. Betty recibe una llamada de Glenn sobre la sangre descubierta en la cabina telefónica. Esta coincide con la de Polly. Betty se da cuenta de que lo más probable es que su hermana esté muerta, pero solo oculta a su madre, aunque se acaba enterando más tarde por Glenn. Betty y Yujat visitan al viejo Dreyfus en la carretera abandonada y él está convencido de que Polly tuvo un encuentro con los hombres búhos, aunque Betty es un poco escéptica. Mientras prepara junto con Kevin la noche de los padres y maestros, Archie se entera que mientras estaba en el ejército pudo haber sido enviado a una misión ilegal y por eso tratan de callarlo con una medalla. Iram y Reggie se preparan para comprar los árboles de maple de la familia Blossom a Cheryl, pero ella se niega. Yujat intenta escribir su novela pero está bloqueado, por lo que convence a Tabitha para que lo vigile mientras consume hongos para poder escribir. Iram provoca intencionalmente una fuga masiva en la prisión. Charles y Chick llegan a la casa Cooper para que Alice los case mientras Betty está presente. Cuando llega Glenn, los recién casados deciden jugar al juego del alfiletero y le ordenan a Juniper que apuñale a Glenn. Betty se ofrece en su lugar y lo hace solo superficialmente antes de apuñalar también a Chick y de que Alice le dispare a Charles en el abdomen. Finalmente los tres sobreviven a sus heridas. Verónica intenta divorciarse de Chad pero él la chantajea para que no lo haga. Reggie prende fuego a los árboles de maple de Cheryl y Yujat experimenta un horrible viaje con los hongos. Tabitha regresa al búnker y descubre que Yujat ha desaparecido y encuentra huellas ensangrentadas en las páginas de la novela. Archie y Kevin se proponen capturar a los reclusos. Verónica regresa de Nueva York y se encuentra con Archie, aunque ambos deciden posponer su relación hasta que el divorcio con Chad se haga efectivo. Más tarde, Darla y Dodger Dickinson irrumpen en la joyería de Verónica y le roban a punta de pistola varias joyas, entre ellas un valioso opalo azul. Mientras tanto, Tabitha se preocupa por la ausencia de Yujat y le pide ayuda a Betty. Jessica viene de Nueva York para ayudarlas y la droga con los hongos psicodélicos para que le entreguen el manuscrito de Yujat. Iram, el gobernador y el sheriff son secuestrados en el Royal por varios reclusos, los cuales se comunican con Verónica para chantajearla por la vida de los tres. Finalmente logran detener a los reclusos y Verónica recupera el opalo azul. En Thorhill, Penélope comienza una pequeña congregación religiosa para lidiar con la muerte de Jason. Cheryl, que al principio se muestra reacia, decide unirse también finalmente. Yujat se despierta en un callejón alejado de la ciudad y pasa varios días con personas indigentes antes de dejarle a Tabitha un mensaje de voz. Reggie salda la deuda que su padre tenía con Iram, aunque decide seguir trabajando para él. Iram le cuenta su historia. En 1988 se llamaba Jaime Luna y vivía en Nueva York con sus padres hasta que se mudaron a Riverdale. Jaime comenzó a trabajar realizando entregas ilegales para un gángster conocido como Vito. Este acabó asesinando al padre de Jaime porque lo amenazó y Jaime, ahora Iram, juró vengarse del hombre y acabó conociendo a Hermión con la que empezó a tener algo. En la actualidad, Iram localiza a Vito con la ayuda de Hermosa y finalmente lo asesina. Luego le informa a Reggie de que ya no requerirá de su servicio y le aconseja reconciliarse con su padre. Después de que a Betty la suspenden del FBI por interferir en un operativo policial, ella y Tabitha crean un plan para atraer al asesino en serie a Pops. Esta organiza unas noches de chicas en el bar para así atraer a sospechoso. Un camionero le habla a Betty y ella sube a su camión con el falso pretexto de ir a tener sexo. Tabitha rastrea mientras tanto su ubicación. En un momento, el camionero trata de matar a Betty con una motosierra, pero ella logra dejarlo inconsciente. Tabitha le dice que deben entregarlo al FBI, pero Betty se niega y decide mantenerlo como rehén, ya que podría conocer la ubicación de Poli. Archie busca justicia para los hombres que perdieron la vida bajo su mando en el ejército y Verónica se vuelve creativa para recuperar su estabilidad financiera, haciendo movimientos contra Chad y contra su padre con la ayuda de Reggie y Cheryl. Después de regresar a Riverdale, Yuyad se disculpa con Tabitha y Betty. Mientras la fecha límite para presentar su libro se acerca, Yuyad descubre que Jessica tiene su manuscrito. Decide no ir a verla y entrega a su agente el trabajo de Cora, el cual hace pasar como propio. Sin embargo, luego se arrepiente y se lo confiesa a su agente, por lo que acaba siendo despedido. Con el divorcio de Verónica inminente, Iram le da a Chad la oportunidad de matar a Archie, pero falla. Mientras tanto, Kevin deja el ministerio y una explosión en las minas pone a prueba la relación de Cheryl con su fe. Verónica amenaza a su padre por causar la explosión en las minas y poner en peligro la vida de Archie. Chad ataca a Verónica en el Pimbrook, pero ella lo mata en defensa propia. Por otro lado, Yuyad y Betty descubren que un grupo de personas, que resultan ser Blossom ilegítimos, han estado viviendo en el bosque durante dos generaciones, con el viejo Dreyfus y el camionero capturado por Betty. Brita, una estudiante de Tony, se escapa después de revelar a su familia su orientación sexual, por lo que Tony pide ayuda a Betty y Yuyad para encontrarla. El trío inspecciona el depósito de chatarra del viejo Dreyfus con Fangs y Tabitha, donde rescatan a Brita y descubren al grupo de hombres búhos. El viejo Dreyfus admite los asesinatos y le dice a Betty dónde está el cuerpo de Polly. Alice lucha por hacer frente a la muerte de Polly, pero culpa a Betty por su muerte. Y Archie y Verónica finalmente se separan porque creen que es lo mejor para los dos. Tony y Fangs se declaran su amor, y Tabitha consigue llevar a Yuyad a una cena con sus padres, y los dos deciden así comenzar una relación juntos. En el capítulo final de la quinta temporada, la pandilla entierra las cenizas de Polly en el cementerio, y Betty se gradúa con el título de agente especial del FBI. Verónica promete echar a Iram de una vez por todas después de que provocara un incendio en Pops, que provoca que Yuyad y Tabitha quemen la oficina para vengarse. Cheryl se entera de que un antepasado suyo fue quemado por los antepasados de Yuyad, Archie y Betty, y exige que se disculpen en el foro de la ciudad. Verónica y Riggi reavivan su historia de amor al igual que Betty y Archie, que cuando están a punto de tener relaciones en la habitación de Archie, una bomba cae debajo de la cama. Mientras Iram se aleja, se ve a lo lejos como la casa de Archie está envuelta en llamas.